Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. Cerramos la venta de tokens Catanobis Coin el próximo 31 de octubre de 2024. ¿Por qué? Bueno, porque nos ha ido bien y hemos conseguido la financiación. Entonces, durante este mes de octubre tienes la posibilidad de comprarlo todavía a 0.0125, con precios de salida el 22 de junio de 2025 a 0.04. De aquí al 22 de junio, un API de 33,69%. Tenemos obligación legal de mantenerlo 30 días, o sea, hasta el 31 de octubre, son los 30 días, ya cerramos el proyecto. Si compras ahora por valor de 10.000, la cantidad de salida el 22 de junio serían 38.400 dólares. Fácil y sencillo. 10.000, 22 de junio 2025, recibes 38.400 dólares. El último día para acceder a esto es el 31 de octubre de 2024. A partir de ahí se cierra Catanobis y ya los que queden dentro, pues son los que han quedado. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Con BTCC tenemos la oportunidad de conseguir dos bonos. Por un lado, si depositas 300 dólares, tienes un bonos de 100, ¿vale? Más, 300 o más, tienes un bono de 100, fantástico, para hacer trading. Beneficios los puedes retirar, lógicamente. Pero es el mejor bonos que hemos visto. Y por otro lado, usuarios que hagan 70.000 dólares en volumen, bono automático de 30. O sea, no os podemos quejar. Link abajo para registrar. Fijaos. Esto es súper sencillo. Bitcoin. Media móvil exponencial de 200. 200, la tiene aquí de soporte, la ha tocado, tres mínimos en la misma zona. Lo normal es que aquí esté iniciándose un pequeño rebote. A partir de aquí, línea de tendencia alcista. Este es el movimiento. Esta es la corrección. Se solucionará el tema. Ahora veremos las gilipolleces que dicen los analistas. Que tienen que ganarse el pan. Pues bueno, este es el movimiento, ¿vale? Veamos aquí. Objetivo, la zona de máximos. Fijaos, está bastante bien. A partir de aquí, zona de máximos. Luego ya veremos qué pasa. Pero el objetivo máximo. Entonces, de momento. Está a puntito de hacer el giro. Que es lo que nosotros estamos viendo. A punto de hacer el movimiento de giro altista, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha apoyado en la media móvil de las 200. De los 200 días, ¿vale? Entonces, ¿qué dicen los analistas absolutamente súper listos? El conflicto podría ser positivo para Bitcoin. Podría o no. Me encanta. Podría, es o no será. O sea, que nosotros planteamos un escenario. ¿Cómo se contradice este escenario? Si perdemos la media móvil, perdemos los 59.800. Y ya está. Pues ya está. Eso es sencillo. Tienes un 3% de riesgo. No llega. Dos y medio. Los mercados han retrocedido como consecuencia de la crisis de la guerra de Oriente Medi, Irán, Líbano, Israel, Jerusalén, los de siempre. Esto parece que solo falta ya ser Arafat y poco más que eso, ¿vale? Esto podría, de momento, se ha roto la tendencia alcista y podría retomarse. Pues sí, efectivamente. El lobo de Wall Street. El mercado tiene forma de un millón de maternidad en alerta. Madre mía. Septiembre suele ser bajista y la siguiente vez alcista. Bueno, pues aquí parece que justo ha pasado lo contrario. Septiembre alcista y octubre, pues lo que llegamos de octubre, bajista. Esto no debería de importar el programa general. Es por la razón de Dios que es un retroceso de precio típico anteriormente inesperado. Pues sí, eso es lo que nosotros pensamos también. De hecho, el conflicto geopolítico puede ser positivo para Bitcoin si Bitcoin se evoluciona a convertirse en activo refugio. Esto y nada es nada. Si Bitcoin es un activo refugio, la gente lo comprará. Si Bitcoin no es un activo refugio, no lo comprará. Si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Si no tiene ruedas, no es una bicicleta. Madre mía. En tiempos de incertidumbre económica y de estabilidad política, los inversores deben buscar activos que mantengan el oro. Pues sí, efectivamente. El oro está en 2600. Eso es lo que tiene. La ONCE. Históricamente, el oro funciona como activo refugio por no depender de la economía en particular. Totalmente. Minería descentraliza y suministra escaso a lo que favorece su demanda. Y Bitcoin tiene tales características. ¿Vale? Además de posibilidad de transferir cuentas rollo este, posibilidad todavía no me preocupa octubre. El retroceso actual no define la tendencia de que tendrá este mes históricamente alcista para el mercado. Habla de los recortes de tasas y de que en Estados Unidos y China aumentó la liquidez. Y que Bitcoin debería superar los 70.000. Pues eso es lo que hemos puesto nosotros. Pues 70.000, llegar a los 74.000. Porra. Aún. O sea que vamos, que no tiene ni puta idea. Podría ser bueno. Pues muy bien. Mercados rotos. El caos financiero global. El caos financiero global. La oportunidad dorada de Bitcoin. Madre mía. Vaya artículo. Qué fumada se ha hecho el Nicolás este. Los analistas evalúan distintos indicadores incluyendo el precio de Bitcoin que permite evaluar el estado financiero global. Son charlabas absurdas. Vale. Analistas del boletín financiero. El diagnóstico es claro. Lo que se observa es el epítome de un mercado roto. Bueno. Yo creo que la gente tiene que hacer vídeos como nosotros y rellenar artículos y hacer análisis. Y contarle historias a la gente. Cuando tiene ni puta idea pues le cuenta eso. Nosotros pues aquí tenemos la historia. Que creemos que esta media va a funcionar y que va a rebotar. Pues ya está. A ver. Detecta. El equipo de especialistas detecta seis señales que dejan fuera de lugar a dudas este escenario. Las acciones están subiendo como si hubiera. Hemos evitado la recesión. Pon muy bien. A ver. Pues si el SP500 está subiendo. Perfecto. Hay un caos financiero. Los precios del oro están subiendo como si nos dirigiéramos a una recesión. O sea uno dice sí una cosa y otro dice lo contrario. ¿Vale? El oro está en 2600 totalmente. Los precios del petróleo están subiendo como si nos encaminásemos a la Tercera Guerra Mundial. Pues sí, efectivamente. Eso es lo que está pasando. ¿Vale? Los flujos. El crudo sube. A ver. ¿Dónde está esto? Vale. Como si hubiera pocas señales antiguas. Cuarto indicador. Los precios de los borros están cayendo. La renta fija cae. Vale. Perfecto. Esto es la renta fija. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver. ¿Dónde está aquí? Al quinto lugar. Las criptomonedas están cayendo como si el acerrillito de riesgo hubiera desaparecido. Bueno, yo no estoy tan claro. Yo creo que las criptomonedas caen porque son un timo, la mayoría de ellas. Con lo cual el Bitcoin se mantiene un medio medio y el resto son un timazo. ¿Vale? ¿Y qué más ven en total? Hay muchos grandes inversionistas que están aprovechando los precios baratos para acumular más Bitcoin. Eso está claro. Las acciones tecnológicas suben como el apetito de riesgo estuviera en máximos históricos. Y Bitcoin puede brillar en un mercado roto. Pues muy bien. Pues sí. O sea, quiere decir que hay señales de un lado, señales de otro. No tenemos ni punto de idea que va a pasar. Y luego llega otro que dice, no, de Charles indica precios clave para observar el mercado Bitcoin ante el entorno político. Si el conflicto se prolonga, petarían las criptomonedas. Claro. Y a ti. Y si caen bombas atómicas, pues exactamente lo mismo. Que fumada se hace la peña. Así. ¿Vale? Mercado Bitcoin y cripto se enfrentan a nuevos desafíos. ¿Vale? Ha provocado que el precio bajara a 60.000, que es la media móvil de las 200 días. No nos engañamos. Aquí está. O sea, que esto está... No ha cambiado. Si el conflicto se prolonga, es probable que la volatilidad continúe afectando al mercado cripto. La inversión al riesgo podría llevar a los inversores a retirar capital de activos más volátiles como Bitcoin y criptomonedas. Bitcoin podría descorrelacionarse con los activos de riesgos. El conflicto geopolítico podría ser positivo para Bitcoin. Las tasas de interés, el capital disponible. Vale. En fin, esto es un poco flipante. O sea, que esto es un rollito, un rollito total. ¿Vale? O sea, que aquí todo el mundo no cuenta su peli y no tienen ni puñetera idea de lo que coño va a pasar. Pues estupendo. Pero como tiene un montón de público y tienen que hacer análisis, la conclusión. ¿Puedo subir o puedo bajar? Nosotros, lo tenemos claro, lo normal es que rebote y que nos haga un nuevo movimiento hacia máximos. Así de sencillo. Un abrazo y hasta siempre.